Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. ¡Aplausos! Recordar sus memorias nos permite que sus vidas jamás serán olvidadas. Para más información, conoce la plataforma PazAway.org, un lugar donde vivirán sus recuerdos. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy con nuestra invitada vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, la pastora Roxana Bota. Bienvenida, pastora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Roxana Bota. Yo me encuentro acá en el barrio de Flores de Capital Federal de Buenos Aires, Argentina. Allí está nuestro ministerio. Muchísimas gracias, pastora. Es un tema que tenemos muy lindo. Me encanta agradar a Dios. Pero vamos a hablar un poquito más para que la audiencia tenga más entendimiento, más raciocinio en cuanto a lo que quiere decir agradar a Dios. Sí, yo realmente creo y entiendo que agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es guardar la palabra de Dios. Es poner a Dios sobre todas nuestras cosas, es darle el lugar de privilegio a Dios en nuestra vida. Es como yo siempre digo, ¿no? Le digo a los chicos, bueno, a mí me toca pastorear un centro de rehabilitación de personas que están con problemas de adicciones a las drogas, al alcohol. Y siempre les digo esto, ¿no? Que agradar a Dios es darle el lugar de privilegio, ponerlo en el centro de nuestra vida y poder todos los días trabajar en pos de ser un poquito más como Dios, ¿no? Considerando que no es algo fácil, por supuesto, porque somos seres humanos y porque se levanta nuestra humanidad, ¿no? Y no es sencillo agradar a Dios en todas las cosas. Pero entiendo que esto es lo más importante, ¿no? Agradar a Dios es poder decirle a Dios, Dios vos sos mi centro, vos sos mi norte, vos sos mi señor, mi soberano y en vos están todas las cosas. Ahora, al explicar qué significa agradar a Dios, Dios como una explicación, rondió sobre el área, qué debemos de hacer, cómo podemos agradar a Dios. Si podemos enfatizar un poquito más, cómo puede ser la vida de un ser humano al despertar en el transcurso del día, cómo podemos agradar a Dios. Sí, creo que en principio, como cristianos, ¿no? El tener fe, como la palabra de Dios nos lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, esto está en el libro de Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios. El poder agradar a Dios es levantarnos en fe declarando las promesas de Dios, ¿no? Más allá de las circunstancias que nos toque vivir. El poder decir, Dios, vos sos mi centro, vos sos mi norte, pongo mi fe en acción, pongo mi fe en tu palabra, pongo mi fe en tus consejos. Qué importante es, pastora, los consejos que nos da la Biblia en cuanto a agradar a Dios, porque la Biblia nos da muchas opciones de formas de agradar a Dios, de las cuales hemos estado estableciendo desde el inicio de la conversación. Pero si podemos indagar un poquito más acerca de lo que la Biblia nos explica. Sí, sí. La palabra de Dios dice que lumbrera es a nuestros pies su palabra, ¿no? Entonces, poder conocer la palabra de Dios, poder conocer lo que Dios dice en relación a todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, cómo llevar adelante un negocio, cómo llevar adelante mi matrimonio, cómo poder crear a mis hijos, ¿no? Cómo poder llevar adelante mi ministerio. Creo que el poder conocer la palabra es lo que nos alumbra nuestro caminar diario, ¿no? Es lo que necesitamos para vivir una vida como Dios quiere, ¿sí? Porque entendemos que la Biblia es el corazón de Dios plasmado en un papel, ¿no? Entonces, al poder conocer su palabra, vamos a poder estar en luz, ¿no? Y sabiendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Siempre decimos que la palabra de Dios es como un espejo en la cual uno puede mirarse y poder decir, bueno, estoy despeinada, ¿no? Estoy, no tengo buena cara o esto no me queda bien, ¿no? Y así es la palabra de Dios. Entonces, uno puede decir, bueno, esto a Dios no le agrada, esto a Dios lo entristece, ¿no? O esta forma de actuar, esta forma de reaccionar, ¿sí? Gracias por esa aclaración. Ahora, hay conductas en la Biblia que Dios nos explica y nos exhorta que desagradan a Dios. Qué importante conocer lo que a Dios no le agrada para poderlo agradar. Claro, claro, por supuesto. Realmente Dios nos da luz sobre, en su palabra, y nos muestra que tantas cosas no le agradan. La mentira, la murmuración, la hipocresía, la falta de perdón, el egoísmo, ¿no? La altivez, el orgullo. Tantas cosas, la autosuficiencia, dañar el cuerpo, ¿no? Porque así como con las adicciones, la pornografía, el adulterio, ¿no? Son todas conductas y actitudes del hombre, del ser humano que desagradan a Dios, ¿no? Pastora Roxana Bota, ¿cómo podemos ya lo que es el aspecto de agradar a Dios y el desagradar a Dios? Hemos traído a conversación. Pero, ¿cómo puede una persona vivir una vida cristiana donde esas cosas son evidencia? Porque en Mateo 7, del 15 al 20, dice la palabra que por los frutos los conoceremos. Ahora, ¿cómo la persona puede vivir una vida cristiana dentro del mundo en que vivimos? No somos de este mundo, pero estamos en este mundo donde puede esa persona conducirse y agradar a Dios en su conducta. Lo que yo pensaba, ¿no? Venía a mi corazón la historia de David, que David siendo un hombre pecador, ¿no? Un hombre que pecó y pecó en gran manera, ¿no? Como nos cuenta la palabra. Sin embargo, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces uno, mirando esa historia, puede pensarlo como esto, algo muy contradictorio, aún paradojal, decía, ¿no? Pero lo entiendo de esta forma, que Dios conoce nuestras debilidades y conoce nuestras falencias y que para él lo más importante no es que seamos perfectos porque él sabe que no somos perfectos, sino que para agradarlo a Dios lo más importante, entiendo, es poder tener un arrepentimiento genuino, ¿no? Y tener un arrepentimiento genuino en búsqueda de ese agradar continuo a Dios, ¿no? Y por eso se me venía esta historia de David, porque a Dios le agradó esa actitud del corazón, que más allá del gran pecado que él había cometido, David se había arrepentido de todo corazón, ¿no? Entonces creo que el arrepentirnos todos los días y de manera genuina nos ayuda a poder llevar adelante esta vida cristiana para agradar a Dios, ¿no? Más allá de nuestras propias debilidades. Me agrada lo que acaba de compartir, porque todos los días el ser humano está enfrentando diferentes retos, diferentes momentos, emociones, donde la emoción empieza a tomar efectividad. Y es bueno, es bueno entender que aunque somos personas que somos redimidos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de la cruz, pero podemos ir a Dios diariamente en nuestro cuerpo pecaminoso y poder agradarle en ese modo de pedirle perdón. En caso de que hayamos cometido algún error, hayamos dicho algo, pensado algo, o nuestro cuerpo tuvo un comportamiento incorrecto, pero que todavía tenemos la habilidad de poder ir a Dios y de pedir perdón para que vuelva otra vez la sangre de Cristo a limpiar nuestros cuerpos y a volvernos otra vez blancos, como dice la palabra, como la nieve, blancos como la lana. Es así, porque todos los días, yo lo entiendo de esta forma, quizás te vuelvo a decir, porque pastoreo un lugar de personas con problemas de adicciones, ¿no? Y todos los días enseñamos esto, mirá, o sea, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, lo que tenemos que tener en primer lugar es un genuino arrepentimiento, ¿no? Y Dios nos vuelve a levantar y todos los días poder decirle, Dios, yo te quiero agradar, yo quiero hacer tu voluntad, ¿no? Yo te quiero obedecer, yo te quiero honrar, ¿sí? Y sabiendo que, como siempre les decimos a los chicos, a las chicas que están en el programa, ¿no? Que no es fácil, no es sencillo y que a todos nos cuesta mucho, ¿no? Y nuestra relación con Dios y nuestra intimidad con el Espíritu Santo es la que nos da las herramientas necesarias para poder vivir la vida cristiana, ¿no? Que Dios tiene para nosotros. Y hay algo muy importante también, pastora, que es el amor, cuando uno ama a Dios, uno honra a Dios y obedece a Dios. Y Dios nos trae bendiciones, hay cosechas de lo alto que de verdad vale la pena vivir una vida caminando de este modo, porque es mucho más gratificante. Sí, absolutamente. Cuando decidimos amar a Dios, decidimos honrarlo, decidimos bendecirlo, ¿no? Decidimos, porque el amor es una decisión. Entonces, decidimos hacer lo que a él le agrada y no hacer lo que a él le desagrada, ¿no? Y viene a mi corazón la palabra que está en Deuteronomio 28, ¿no? Las bendiciones de la obediencia. Dentro de tantas cosas y tantas enseñanzas, el Señor nos deja esta gran enseñanza, que la obediencia trae bendición, ¿no? Y Jehová nos pondrá por cabeza y no por cola, y prestaremos y nos pediremos prestado, y las bendiciones nos estarán alcanzando. Entonces, realmente, decidir amar a Dios, decidir honrar a Dios, nos trae bendiciones a nuestra vida. Las bendiciones nos van a ir alcanzando cuando uno comienza a vivir este camino, comienza a caminar en obediencia, en amor, en agrado a Dios. Dios, no te va a alcanzar la prosperidad, te va a alcanzar la sanidad, te va a alcanzar el matrimonio restaurado, te va a alcanzar la sanidad de tus hijos, ¿no? La liberación de tus hijos. Entonces, sí, lo entiendo de esta forma, ¿no? Amar a Dios, honrarlo, trae bendiciones en gran, gran manera. Estoy totalmente de acuerdo, me agrada esto, ¿por qué? Porque es una forma de nosotros poder entrar en lo que dice la palabra, en lo que Dios nos exhorta en su palabra, y vivir una vida de frutos, porque cuando uno obedece a Dios y agrada a Dios en la obediencia, pues es una vida de frutos, hay revelación de Dios, hay comunión con Dios, hay una relación íntima con el Señor, y eso todo le agrada al Señor, le agrada el tiempo que nosotros le dedicamos a Él, el modo de vida que nosotros conducimos en nuestro diario vivir. Bueno, y todas esas cosas es lo que en realidad nos hace felices. Sí, 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 tal cual. Yo creo que enamorarnos de Dios, ¿no? Cada día del Señor, creo que es la clave del éxito, podríamos decir, como cristianos, ¿no? Enamorarnos cada día, ¿por qué? Porque cuando uno se enamora trata de agradar al otro, ¿no? Y no hacerlo a lo que al otro le desagrada, y fijarse y mirar qué el otro necesita, qué el otro quiere. Entonces creo que es como lo que necesitamos todos los días en Cristo, ¿no? Enamorarnos de Dios, de su presencia, todos los días nos va a sostener, es lo que nos va a sostener para poder hacer, decir, bueno, esto lo hago porque a Dios le agrada y esto lo dejo de hacer, no porque me lo manden, no porque me obliguen, sino porque a Dios no le agrada, ¿no? Porque entristezco al Espíritu Santo. Yo creo que esto, ¿no? Animarnos a decidir todos los días, enamorarnos un poquito más del Espíritu Santo de Dios. Y yo puedo pensar por un momento y ponerme en la posición de algunas personas que nos ven y dicen, bueno, yo siento la necesidad de agradar a Dios diariamente porque amo al Señor, quiero estar con el Señor, pero a veces mis circunstancias son difíciles, estoy viviendo momentos desagradables, estoy en una situación intolerable. ¿Qué se le puede decir a personas así que sigan y que persistan en agradar a Dios? Sí, creo que un poco tomando lo que recién decía, no, mira, no te dejes nunca de enamorar del Espíritu Santo, de buscar su presencia, porque de Él es el único de donde puede venir nuestro socorro, ¿no? Aunque tengamos y estemos pasando por momentos de flaquezas, de dolores profundos, de tristezas, el poder tener ese momento de intimidad con Dios, de recibir su palabra, su amistad, su compañerismo, no es lo que nos va a seguir sosteniendo, aunque estemos pasando por el momento más complicado que estemos pasando, ¿no? Decirle, Padre, yo te necesito, yo no sé cómo hacerlo, no me sale, sí, necesito cada día ponerte en el centro de mi vida porque no quiero volver atrás, ¿no? Quiero agradarte, no quiero seguir haciendo cosas que desagraden tu nombre. Entonces entiendo que para todos los que quizás están escuchando y están pasando por momentos de dificultades, de enfermedad, de dolor, de divorcios, ¿no? De problemas matrimoniales o con sus hijos en adicciones, no dejemos de levantar a Jesús, no dejemos de tener ese momento de intimidad con Dios, de decirle, Señor, yo necesito que vos restaures mi vida, necesito que vos hables a mi corazón, que me des esa palabra rema para todos los días seguir caminando, no quiero volver atrás, quiero enamorarme cada día más de vos, ¿no? Y también para aquellas personas que han tenido alguna pérdida a principio de año en referente a esos lugares tan, son como unos lugares como de desierto, si se le puede describir de este modo, donde no ven, donde realmente se consumen dentro de la pérdida de un ser querido, de un bebé, eso es importante que poder levantar el ánimo de estas personas y que ellos sigan agradando a Dios porque Dios siempre tiene una respuesta para nosotros, especialmente que nos consuela y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder atravesar algo de este índole. Sí, mira, yo realmente hoy justamente es un día especial porque estaría cumpliendo, bueno, yo perdí a mi esposo hace un año y estaría hoy cumpliendo años justamente, ¿no? Y entiendo, imaginate el desierto y el momento donde uno no sabe para dónde ir o cómo hacer para seguir por sus hijos y por el ministerio y por tantas cosas, ¿no? Pero realmente el único que puede consolar, el único que te puede acompañar en estos momentos de tanta tristeza o de tanto dolor es Jesús, ¿no? Y es el único que puede hacernos entender lo que nuestra mente no puede entender porque uno se puede preguntar, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué los chicos quedaron solos? ¿Y por qué perdí tal ser querido? Pero saber que Dios tiene todo en su plan y aún las peores cosas siempre es lo mejor, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? A veces es difícil humanamente, pero sabemos que si lo ponemos a Dios en primer lugar, el agradarlo a Dios todos los días nos va a sostener en nuestra vida, ¿no? Gracias, gracias por compartir su historia personal que es un testimonio ahora en su vida y es importante pues que las personas escuchen que ellos no son los solos que están pasando estos procesos, sino hay personas como usted, pastora, que es un ministro que conoce la palabra de Dios, que camina con Dios diariamente exhortando, dando apoyo, dando consejos, ¿verdad? Y usted también ha pasado por un proceso como del cual hemos dirigido la palabra y la conversación para ayudar a toda persona que nos escucha. Sí, 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 gloria a Dios y, bueno, hay que levantar, hay que levantarse en el nombre de Jesús y hay que amar cada día más a Jesús porque ese es el mejor sostén, el mejor consuelo, Él va a llenar cada vacío del corazón, ¿no? Gracias por esta oportunidad de compartirlo. Gracias, pastora. Y quisiera que tomara estos momentos para que nos hablara un poquito acerca de su ministerio. En realidad, ¿cómo es que su ministerio en estos momentos, ya que falta su esposo, cómo lo ha estado conllevando? Y, bueno, todo lo que está en su corazón que quiera compartir con nosotros para conocerla un poquito más. Bueno, sí, nosotros tenemos un ministerio de hace 25 años, junto con mi esposo, y, bueno, hace un año que él partió con el Señor, pero, bueno, el ministerio sigue adelante. Tenemos un gran equipo de líderes, de pastores, de operadores, de siervos de Dios, mujeres y hombres que también están jugados por el Señor, ¿no? Entonces, trabajamos, como te decía, en el Ministerio de Adicciones, que se llama Programa Josué. Estamos en el Barrio de Flores y pertenecemos a una red nacional cristiana de rehabilitación, capacitación y prevención, que se llama Programa Vida. Así que, bueno, cada día vemos familias restauradas por el poder de Dios. Hace 25 años, sin interrumpido, estamos. Y, bueno, tenemos iglesia, o sea, tenemos todas las actividades de la iglesia, cultos, reuniones de familia, cultos de mujeres, cultos de hombres, grupo de jóvenes, etcétera, todo lo que tenemos en la iglesia. Y gracias a Dios, bueno, todo está en marcha y respaldado por el Espíritu Santo, creciendo y afirmándose. Gracias, pastora. ¿Tiene alguna información que quisiera compartir con nosotros, con toda la audiencia, sobre cómo contactarla? Mira, nuestro mail del programa, para aquellos que quizás se están necesitando, porque, bueno, hay instituciones que están a nivel internacional y que forman parte de la red Programa Vida, es info arroba programavida.org. Nuestro teléfono de contacto, es, bueno, con la característica de Argentina, 4613-8836. Mi mail personal les puedo dejar también, por cualquier necesidad, podemos contactarlos quizás con algún instituto o algún lugar que estén pasando, que estén trabajando en el tema de adicciones o alguna iglesia, ¿no? También es roxy, R-O-X y latina, vota, con velar de doble T, arroba yahoo.com.ar. Muchísimas gracias, pastora. La verdad que ha sido un tema muy interesante y hemos llevado una conversación que va a traer mucha claridad para muchas dudas, para algunas personas que a lo mejor no conocen lo suficiente que este programa les sea de edificación y de reconstrucción, si es que todavía no han hecho ese paso de agradar a Dios que lo puedan hacer en este año que estamos ahora incurcijando 2020. Bueno, bueno, me alegro muchísimo. Por supuesto, les doy las inmensas gracias de parte mía, pero en representación de mi ministerio, ministerio que Dios nos dio y de cada uno de los que formamos parte, gracias por esta invitación y por este privilegio de poder estar charlando con ustedes. Ojalá sea de bendición para los que hayan escuchado y que, bueno, tomémonos de la mano de Cristo para agradarlo todos los días y serle fiel todos los días. Gracias, pastora, y gracias a todos ustedes. Agradar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Nos trae paz, nos trae cercanía a Dios, nos trae una relación íntima con Dios, nos trae también las bendiciones de Dios que tiene para todos nosotros. Así que el mejor consejo que le podemos dejar en sus corazones, en sus mentes, es agradar a Dios. Gracias por agradarnos a nosotros, por estar ahí y sintonizar todas las semanas este bello programa, Cadena de Vida, que siempre los esperas con brazos abiertos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.